FZ-10 Esa nave nunca va a despegar Y si lo que quieres es alucinar De otras mil formas puedes viajar Mejor súbete a otro avión Bellotas o champiñón Toma chela o date un son Pero deja el resistor Bájate del avión FZ-10 Ya te has atascado una y otra vez No le metas que arrepentirás después ¡Gracias! 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 ¡Gracias!